Se te acabaron las ideas para jugar en casa. ¿Crees que jugar es solo jugar y jugar y ya? ¿Sabes qué es la gamificación? Pues si no sabes nada sobre los juegos o la teoría de la gamificación, entonces... ¡Estás en Apuros! Estamos en Apuros y hoy para hablar de algo que yo sé que muchos estarán como preguntando. ¿Gamificación? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo se juega? Pao, ¿qué crees que es la gamificación? Gamificación, siento que es como si fuera algo de matemáticas. ¿Algo de matemáticas? Sí. Quizás, porque cuando hablamos de juego, vale todo. Y esto tiene que ver directamente con el juego, pero para hablar de esto, tendremos a... no uno, ni dos. Tendremos a cuatro integrantes de una familia que nos van a permitir tener una jornada muy lúdica, divertida con el juego y veremos cómo el juego va mucho más allá de lo que es un simple juego. Bueno, Juan Pablo, ¿usted cómo lo va jugando con sus niños en la casa? Ah, genial, genial. Yo creo que el juego integra, el juego nos permite gastar energía, nos permite compartir muchas cosas. Entonces, en mi casa no puede faltar el juego. Pero no hay momentos en los que pronto decís, ay, ya no sé qué jugar, qué me voy a inventar con las niñas. O uno de los niños quiere jugar algo, el otro quiere jugar otra cosa y usted ya ahí todo preocupado, sin saber cómo definir para qué lado coger. Pues, Pao, me cogiste. Ya se me agotaron, siempre jugo las mismas cosas. Ya mis hijos como que... Hacen como carita de otra vez lo mismo, otra vez papá, otra vez dar vuelticas, otra vez al aire, otra vez en las fichitas. Entonces, necesitamos ideas, necesitamos ideas. Juan Pablo, pero además le tengo otra noticia para este programa. Cuénteme. ¿Usted cómo lo va con las matemáticas? La verdad. Grave, grave tal. Grave. Sí. Bueno, pues le tengo una sorpresa porque tenemos un niño, yo creo que genio. Yo le diría a un niño genio en ese tema de las matemáticas, que también va a estar con nosotros, aunque yo también me tengo confianza en las matemáticas, ahorita se lo muestro. Ah, eso entonces va a quedar hoy demostrado, pero lo que más me interesa es que hoy tenemos la mezcla de juegos y números. Y algo que hay que rescatar es que las matemáticas, como bien lo diría mi profe Tulia, las matemáticas son un juego. Y si hablamos de juegos, pues, ¿qué más que Juanito Games, que es un pequeño youtuber, que hoy nos enseña algunos juegos tradicionales en casa? Hola, queridos amigos, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Hoy les vamos a enseñar los juegos tradicionales. El primer juego va a ser Agedex. Para inteligentes. Maravillosa jugada. Les voy a mostrar el segundo juego, que es Enchola la Bola. Al paso. Es un juego de demasiada puntería. Bueno, siguiente juego, siguiente, ingenio. Este es Cuatro en línea. Es de mucha, pero mucha destreza. Y también para personas vivas. Bueno, amigos, y no podía faltar el uno. Así, muerde el cebo. ¡Te falto, te falto! ¡Reversa, reversa, reversa! ¡Como el dos, como el dos! ¡Uno, dos, cuatro! Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Y para finalizar, el spin. ¡Eso y buenísimo, 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 para ti! ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho el video. Soy un pro en los juegos tradicionales. Bueno, y este vería todo el video. ¡Chao! Le enviamos un abrazo gigante a Juanito, quien nos enseña cómo divertirnos en casa con esos pequeños juegos tradicionales. Les cuento que ya está con nosotros Juan David Londoño. Él es el director de Creo, Creer para Crear. Creo, Creer para Crear. Quien nos va a estar compartiendo todos estos temas de la gamificación del juego. Juan David, bienvenido a Apuros. Bien, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Empecemos por lo básico, pues, Juan. ¿Qué es la gamificación? Bueno, en la gamificación hay un principio, digamos, que me encanta. Es una frase que podría explicar muy bien lo que es la gamificación. Es una frase que dice, si me lo dices, lo olvido. Si me lo enseñas, lo recuerdo. Si me involucras, lo aprendo. Entonces, podría hablarles del tema o hacer un ejemplo para que en carne propia vivamos un poco lo que es gamificación. ¿Les parece? Ah, no, me parece perfecto para que podamos aprenderlo. Si me lo dices, lo olvido. Si me lo enseñas, lo aprendo. Lo recuerdo. Lo recuerdo. Si me involucras, lo aprendo. Involucrémonos entonces. A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Necesitamos más gente, más equipo? Idealmente unas cinco personas. Pues, entonces, que pase, a ver, que pase Talita, nuestra productora, que pase Mariluz, nuestra sonidista, que pase Yeka, nuestra coordinadora, y que pase Pipe, nuestro asistente. Muy bien. Ya tenemos aquí un buen equipo. Muy bien. Entonces, atención, participantes. En esta actividad es muy importante la libertad, la espontaneidad y que ustedes con libertad puedan hablar entre ustedes. ¿OK? Es un reto muy sencillo y la meta es que lo puedan lograr, superar el reto que les voy a colocar. Muy bien. Entonces, el reto dice así. Hay una regla básica que todos deben tener presente y es que nuestros dedos van a estar ubicados de esta manera. Adelante. Colocamos los dedos así. ¿Listo? Durante el juego, en ningún momento, podemos colocar los dedos así. Tampoco así. Tampoco así. ¿Sí? Si no, siempre de esta manera. ¿OK? Nunca juntaremos nuestras manos ni entraremos en contacto con el compañero. El aro, como pueden ver, es suficientemente grande y amplio para que cada uno, pues, también tengamos el tema del distanciamiento y se puedan ubicar. ¿OK? Hay una regla muy básica y es que... Juanpa, ayúdame, por favor. Sí. Sostéame aquí el aro. Hay una regla muy básica y es que mi dedo siempre debe estar debajo del aro. Nunca podría agarrarlo, engancharlo o colocar encima del aro mi dedo. Mi dedo siempre estará en la parte de abajo. ¿Listo? Y la regla más importante es que mi dedo siempre debe estar en contacto con el aro. Siempre. Yo nunca puedo dejar mi dedo abajo y esperar a que el aro baje y me toque a mí. Eso es una falta. ¿OK? El dedo siempre estará en contacto con el aro. Muy bien. Ahora lo que haremos es lo siguiente. Ustedes van a formar un círculo alrededor de mí. Van a ubicarse, digamos, eso. Se van a espaciar, que quede, pues, muy bien repartidos. Yo voy a narrar aquí, voy a visualizar y ser el juez de esta dinámica. ¿Tú te puedes hacer un poquitico más acá? Muy bien. Vamos a colocar los dedos, recuerden, como les indiqué, siempre así. Y el reto es muy sencillo, es muy fácil. Tienen que lograr, entre los cinco, llevar el aro hasta el suelo. Y recuerden, pueden hablar durante el proceso. Tres, dos, uno, ya. Aro al suelo. Vamos, equipo. Telenetín, aquí te ves. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué lo elevan? Sepárate un poquitico más los dedos. Déjelo caer. Muy bien, tienes que tocar. Muy bien. Recuerden siempre estar en contacto. Equipo, están dejando mal al canal. Nuestra imagen se está yendo para el piso, a diferencia del aro que está subiéndose. Subiéndose. Ay, no. Bájalo, pues. Recuerden que es al revés. No es para abajo, no. Para abajo. Sí, para abajo. Para abajo, para abajo. Para abajo. Eso es que usted, Juan David, le puso helio a ese aro. Por eso se eleva como los globos. Bájalo, bájalo, bájalo. Dedos tocando siempre, recuerden. Dedos rectos y siempre tocando. Siempre tocando. Vamos, eso. Coordinación. Esto es el equipo de Telemedicina. Aquí te ves. Altamente calificado para poder bajar el aro de él. Dedos rectos siempre, recuerden. Dedos rectos. Dedos tocando. ¿Por qué lo elevan otra vez? Dedos tocando. Pueden por el lado ya. Dedos tocando siempre. Bájalo, no lo suba. Muy bien. El tiempo va a finalizar. Terminó. Bájalo, bájalo, bájalo. Lamentamos. Bájalo, 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 bájalo. Ok, recuerden que los esenciales siempre están... Muy bien. El tiempo ha finalizado. No, ya no se va el equipo. Terminó el tiempo y ustedes no lo pudieron poner en el estizo. Muy bien, muy bien. Dejémoslo hasta ahí. Está muy bien. Se veía muy sencillo, Juan David. Lamentablemente se han perdido los etiquetes. No, el viaje, por Dios. Muchas gracias a nuestro equipo técnico, Jeca, Pipe, Mariluz, Caliza y a Pau que vibraron con esta actividad. Pero perdimos el... ¿Qué perdimos, Juan David? Muy bien. Entonces, sí, digamos que si de entrada hablamos de lo que es gamificación, este es un muy buen ejemplo. ¿Ok? Hay dos conceptos que son muy importantes que aprendamos y que los conozcamos muy bien. Uno es el concepto de la lúdica. Entonces, cuando hablamos de lúdica, nos referimos a todo aquello que le permite a una persona sentirse mejor para lograr un fin, una meta. Yo necesito sacar una nota buena en un examen. Lúdica es el entorno en el que yo estoy para que me sienta bien y, por ende, haga bien mi examen. La lúdica tiene que ver con cosas tan básicas como la ropa que tengo, que tan cómodo me siento. La lúdica me la provee, por ejemplo, los colores. La lúdica puede ser un espacio. Exacto. No puede hablar de un espacio, un ambiente. Exacto. La lúdica, de hecho, es un entorno, es un ambiente. La lúdica es, por ejemplo, la música, los colores. La lúdica es, por ejemplo, cómo me siento cuando hago ejercicio. Si me siento bien, si me siento contento, finalmente fue un factor lúdico que me permite hacer mejor o pensar mejor. Ahora, hay un segundo concepto que es el concepto del juego. Y el juego tiene ya un componente adicional porque digamos que es como un paso adelante en la lúdica. Ya que si lo que hablamos es cómo una persona o un grupo de personas buscan lograr un objetivo, el juego tiene elementos muy interesantes que le encantan al cerebro y al ser humano. Las reglas, la sana competencia, el juez, el tiempo, el ganador, el perdedor. Entonces, el juego, digamos que al tener ese tipo de componentes, esos componentes son muy seductores para el ser humano. ¿Por qué? Porque por naturaleza nos encanta probarnos, nos encanta desafiarnos, nos encanta saber el concepto de tribu, de que somos un grupo, de que tenemos un nombre, de que estamos compitiendo. El sabor y el disfrute del ganar, del vencer, del superar, del retarme a mí mismo. Y si usted quiere ver eso, basta con ver a los niños, a los hijos, como en un parque empiezan ellos a competir, a jugar, a medir sus habilidades y sus destrezas. Exactamente. En el juego ahorita, como se dan cuenta, cuando las personas estaban participando, al ver que no estaban logrando el objetivo, sino que por el contrario estaban subiendo, miren que sin necesidad de que hubiera ninguna recompensa, un premio o un dinero, lo que estaba jugando era el orgullo de ellos. Por ende, miren cómo hablaban, cómo decían, bájelo, es usted, muévalo, no, pasa esto. Porque el juego lo que hace es trabajar poderosamente lo que se llama la motivación intrínseca. Entonces, cuando juntamos el concepto de lúdica con juego, aparece un concepto muy conocido, que es el concepto de la ludificación o la gamificación. Y básicamente la gamificación lo que busca es utilizar los principios del juego para aplicarlo en conceptos ajenos al juego en sí. Entonces, aquí tuvimos personas de Telemedellín. Uno podría decir, ¿para qué nos sirve una actividad como esta? ¿Para qué nos sirve una actividad como esta? Por ejemplo, para analizar cómo se comporta una persona o un grupo de personas. El trabajo en equipo. Exactamente. La comunicación al interior de la empresa. Pero yo los invito a que nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para que nos cuente cómo pasa eso también en las empresas, pero en los niños. Porque me supongo que desarrolla un montón de habilidades este tipo de juegos, este tipo de lúdicas y prácticas en los niños. No se despeguen, ya regresamos. Hola amigos de En Apuros, soy Cleoca David y hoy quiero contarles un apuro que tuve conmigo cuando tenía más o menos unos tres o cuatro años. Y a los niños le regalamos su primera bicicleta. Entonces, mi hijo se montó en su bicicleta que tenía las llantas de atrás, estas que son como de aprendizaje. Y salió como si hubiera montado en bicicleta toda su vida. Salió rapidísimo. Este parquecito tenía unas de esas rampitas para las bicicletas y esa rampa daba una calle principal. Pues mi hijo se bajó, atravesó dos calles principales y yo estaba estática, no fui capaz de reaccionar. O sea, yo creo que si mi esposo no hubiera corrido como corrió ese día, yo todavía estaría estática en ese parquecito. No podía mover ni un solo músculo. A veces nosotros yo creo que damos por sentado que nuestros hijos no saben y son más confiados que nosotros. Y nosotros creemos que reaccionamos rapidísimo y cero. Y ahí teníamos los apuros de Cleo Cadavid que nos ha enviado muy, muy amablemente esta experiencia. Pues bien, continuamos en Apuros hablando sobre gamificación en casa y estamos aprendiendo que los juegos tienen un propósito. Y esa es la teoría de la gamificación que nos permite ver cómo se comportan quienes participan en el juego. Y esto puede ser llevado a todos los ambientes, a una empresa y conocer cómo se desenvuelve la empresa a través de las dinámicas, pero sobre todo la familia. Y es por eso que ahora se suman los integrantes de la familia Londoño Sarmiento, Isabel, Elenita y Susana. Bienvenidos a En Apuros. ¿Cómo están? Gracias, Juan. Gracias. Feliz de estar aquí. Bien, gracias. ¿Y tú? Excelente. Feliz de tenerlos aquí. Y una pregunta, ¿ustedes juegan mucho en la casa? Sí, señor. ¿Cuántas horas al día? Si por ellas fuera 24. Sí, es que por las clases, pues realmente tenemos que tenerlas. Sí, pero si no fuera por las clases, mejor jugar. Sí, jugar. Susana, cuénteme cuál es el juego que más te gusta. A mí el juego que más me gusta es la Estralandia. ¿La qué? La Estralandia. ¿Y en qué consiste este juego? Yo no sé. Explícale a Pau, porque Pau no conoce eso. Esos de los que crecimos con ese juego y ahora les tocó también. De otra generación. Y hoy la volvieron a sacar. Cuéntalo. La Estralandia es un juego que se trata de que con las fichas armadas casas. ¿Armó casas? ¿La casa de mis sueños? Sí. Guau, yo quiero jugar. Y también casas de las instrucciones que te dan. Guau. Y uno cuando ya quiere jugar después de todas las clases y eso, la imaginación le fluye mucho. O sea, los juegos permiten que uno fluya más con la creatividad y la imaginación. Ah, qué bueno eso. Ese era el tema que teníamos pendiente con Juan David antes de salir como al corte. Y es, bueno, Juan David, ¿cómo o qué se desarrollan los niños cuando se aprende a hacer juego, digamos, con una intención? Porque lo que tengo entendido es que cuando se hace con esta práctica es que por eso le decimos gamificación, porque ya se hace con una intención, no jugar ahí al escondijo por jugar. Así es. Sí, es una muy buena pregunta porque como les decía ahorita, el juego hay que entender que ante todo es un recurso, es un medio para lograr un objetivo, ¿sí? Sí, entonces la gamificación, como les contaba la frase ahorita, que es una frase que explica muy bien el principio, hay dos frases más aplicadas sobre todo, por ejemplo, al concepto de la educación o la familia, que son dos frases que dicen, lo que divierte nunca se olvida y el aprendizaje tiene que pasar por el cuerpo. El grupo ahorita nos dimos cuenta que tuvieron dificultades para bajar el aro. Yo podría decirles a ellos, oigan, entre ustedes hay problemas de coordinación, de comunicación, de liderazgo. Si yo les hubiera dicho eso a ellos, probablemente no lo hubieran creído o se hubieran sentido incómodos. Pero como la gamificación dice, lo que se vive nadie lo puede negar, el conocimiento tiene que pasar por el cuerpo. En el contexto de familia, la gamificación es muy especial porque primero es el lenguaje del niño. El niño aprende muchas cosas del mundo, de la vida, a través del juego. Por ejemplo, con mis hijas, una cosa que hemos estado haciendo con ellas es enseñarles inglés, sobre todo mucho vocabulario. Entonces yo les digo, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Pero una cosa que me dicen ellas es, papi, ¿por qué no hacemos mejor esto a través de un juego? Entonces me dijeron, dinos unas palabras en inglés y nosotros montamos una obra de teatro con las palabras. Probablemente ellas van a aprender mucho mejor conceptos de palabras de inglés a través del juego que es simplemente una transmisión de información que yo podría hacer. Hemos tenido juegos, por ejemplo, hace unos años, cuando ellas solían dejar mucho sus juguetes regados por toda parte. Yo creé un personaje que se llamaba Rupertino. Yo me disfrazaba y les decía a ellas, si Rupertino llega a la casa, él, el juguete que encuentre, lo va a tomar, se lo va a llevar y se lo va a entregar a un niño que no tenga juguetes. Cuando Rupertino llegaba, ellas se escandalizaban, salían corriendo a recoger los juguetes. ¡Ay, ay, ay! Porque era el medio para evitar que Rupertino se les llevara los juguetes. Sí, porque había juguetes muy valiosos. ¿Cuántos juguetes se llevó Rupertino, Susana o Elena? Ah, no, ni uno. Con solo una bolita de ping-pong yo las protegía. Solo una bolita de ping-pong. ¿Protegerlas de Rupertino? Sí, es que a mí nunca me gustó Rupertino, la verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, Isabel, Cristina, hablemos de cómo se vive en esta familia. Porque uno diría, bueno, si al papá le gusta todo este tema, a las niñas, uno dice, listo, todo el tiempo juegan, ¿qué hacen? Se cocinan jugando, se bañan jugando, hacen las labores del hogar jugando. Bueno, afortunadamente hacemos un complemento porque en los juegos en los que mi esposo tiene más habilidades, yo no soy tan hábil y hay otros que me gustan más a mí. Digamos que yo me divierto mucho con ellas, ya con los que son más de manualidades, plastilinas, pintar, hacemos crayola quemada, nos divertimos mucho haciendo manualidades, jugando barbies, jugando muñequitos y como tú dices, tratamos de hacer de las actividades rutinarias juegos. Entonces el baño es un juego, les pongo ponchera y cositas en la ducha para que pues también el baño sea un juego. Están aprendiendo un arte que es el de cocinar y les están encantando, se han vuelto unas reposteras extraordinarias, tendrían que probar los postres tan ricos que hacen. No me trajo Elena postre y Susana tampoco. Había, pero eran como unas galletas, pero la masa la hicimos ayer y un efecto pasó que no era torta, quedó siendo una torta, no era galleta, quedó siendo una torta. Pues vengan, si no trajeron torta, pues vamos a tener que jugar porque no nos podemos quedar sin hacer nada. Yo veo que aquí ya tenemos unos vasitos y un campo como minado, por así decirlo, pero ¿qué es esto, Juan David? ¿Cómo podemos proceder y aprender? Vamos a aprender y vamos a ver una dinámica que de hecho ustedes en casa pueden hacer con sus hijos. La dinámica pues no es en siesta, sino la que vamos a explicar a continuación. Ellas se lo disfrutan de principio a fin, aún sin la explicación. Si en la casa de pronto no tenemos, pues yo los tengo porque son mis implementos de trabajo, pero si en la casa no tenemos unos vasitos, pues plásticos como estos, podemos reemplazarlos por zapatos o frutas o copas de vino. De peluches, peluches. Ojalá lo más finas posibles. Y lo que básicamente hacemos es un camino, este se llama el camino de la vida. Entonces Elena y Susana se van a ubicar en la parte de acá, ¿sí? Yo aquí. Se ubican acá y mi esposita va a cumplir un papel muy importante. Esta actividad, esta actividad tiene un propósito, tiene un fin. El fin es que cada una de ellas va a comenzar primero Susana, luego lo hará Elena. Van a intentar cruzar de este lado del camino hasta el otro lado de allá. Solo que la manera como lo van a hacer es con los ojos vendados. ¡Wow! ¿Qué? Ellas van a ir cruzando con los ojos vendados y mi esposa lo que hará es ir dándole las instrucciones. Por ende, en esta actividad es fundamental la escucha del que está intentando cruzar. Vamos a comenzar primeramente con Susana. Susana va a escuchar atentamente a la mamá. Un concepto pues que en todo hogar siempre esperamos que se dé. Y vamos a ver cómo le va a Susana. Y a continuación lo va a intentar Elena. Bueno, un ejercicio chévere para poder aprender desde niño a seguir instrucciones, a seguir indicaciones. Que es muy importante. Muy bien. Así es. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla esta. Bueno, entonces Susi se para acá. Párate acá. Susi, párate. Mi esposa siempre va a estar, al igual que Elena, al lado, fuera. Eso es muy fácil. Tranquilo. Solo es salir los vasitos. Junta los piecitos y vas a caminar derechito, derechito sin torcerte hacia adelante. Eso, eso. Pabecito, eso. Otro poquito. Para, para. Para, para, para. Y gira hacia donde estamos Elena y yo. Un poquitito. Un poquitito. Ahí. Muy bien. Súper. Avanza un poquito. Poquito. Y otra vez hacia donde estamos Elena y yo. ¿Qué pasa si Susi toca un vasito? Muy bien, la regla, la regla es que si ella, digamos, toca, mueve significativamente el vaso o lo derriba, ella tiene que regresar y volver a empezar. Ah, pierde, digamos. Es como si hubiera desobedecido a los papás, algo así. Muy inteligente. Muy inteligente. Muy bien. Bueno, ahora avanza un poquito hacia adelante. Ay, para. Ahora hacia el lado contrario de donde estamos Elena y yo. Hacia el otro lado. Sí, mi amor. Sí, aquí. El que señalaste primero. Eso es. Otro poquitiquitico. Hacia adelante. Hacia adelante. Otra vez hacia el lado contrario de donde estamos Elena y yo. Ahí. Ahí. Y ahí tienes que caminar derechito con pasitos suavecitos. Ya está que llega la meta, Susana. Sí, Susana. Siguiendo las instrucciones de su mamá. Derechito, derechito, más bien. Eso, Susana, tú puedes. Otro poquito hacia adelante. Y para. Y otra vez giras hacia donde estamos Elena y yo. Eh, un poquitico. Un poquitico. Cualquiera, es que ellas ya llevan mucho entrenando. Sí, sí, es por eso. Ya se lo saben de memoria. Sí, sí, ellas son expertas. Nos levantamos hoy a las tres a entrenar. Tres de la mañana estuvimos entrenando. Vamos, Susi. Susi. Falta un poquito para llegar a la meta. Pasos más. Ya, Susi, ya, camina natural. Camina derechito. ¡Bravo, Susi! Bravo, bravo. Muy bien. Bueno, no, a Elena se la tienen que colocar más difícil. Sí, yo creo. A Elena más difícil. Habría que practicar después porque Elena nos va, nos puede compartir las experiencias. Muy bien. Ellas se emocionan. Esto ya es un campo de juego emocionante. Y, 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 y bueno, esto que ya lo llevamos a la familia donde los hijos estaban haciendo qué enseñanzas y que aprenden. Entonces, miren, algo muy importante del juego. Yo me voy a hacer por allí. Algo muy importante del juego es que el aprendizaje se da no solo por el juego en sí, sino cuando después de la actividad se hace una retroalimentación. La retroalimentación es cuando yo, a la persona o el grupo de personas que vivieron la actividad les preguntamos qué vieron, qué dificultad tuvo, por ejemplo, la persona que estaba cruzando. Escuchar es un acto humanamente muy complejo, pero dirigir también es algo bastante complejo. Entonces, en la gamificación lo que es muy importante es qué tipo de cosas aprende una persona o un grupo de personas, llámese en un contexto empresarial o en un contexto familiar, y cómo ese tipo de cosas que en el juego pasaron podemos trasladar a la vida cotidiana. Entonces, un juego de estos trabaja muchas cosas en la familia. La comunicación, la confianza, la escucha, el concepto de la verdad, porque puede que un niño intente ver, y si él intenta hacerlo, pues estamos trabajando el tema de la verdad o el tema de la mentira. El tema de la confianza hacia el papá o hacia el hermano, el tema de la comunicación. Cómo dar instrucción para que mi hijo correctamente haga algo. Cuando, por ejemplo, todavía ella no sabe cuál es la mano derecha y cuál es la mano izquierda. Exactamente. Aprende a distinguir. Bueno, yo... No, genial, porque esto nos deja muy bien claro que todas las actividades, todos los juegos pueden dejarnos muchas enseñanzas y más si de trabajar en familia se trata. Así es. Bueno, yo creo que nuestros televidentes deben de estar en casa preguntándose, bueno, ellos son muy creativos, se les ocurren mil juegos. ¿Cómo encontramos a Juan David? ¿Cómo encontramos información para de pronto desarrollar ciertos juegos en la casa? Muy bien, nos pueden encontrar a través de LinkedIn en Juan David Londoño Gómez o también los correos, pues, o el teléfono, pues, que ya podemos dejarlo con mucho gusto. Digamos que esto es algo que hacemos no solamente en el ámbito de la casa, sino también, pues, esto es parte de nuestro ejercicio laboral. Y, pues, a quien quiera más información, con todo el gusto, como les digo, en LinkedIn, Juan David Londoño Gómez, ahí nos pueden encontrar o también pueden buscar por Creo, Creer para Crea, www.creo.com.co y ahí está todo el paquete de servicios. A la familia Londoño Sarmiento, muchísimas gracias. Eleni, ¿te ibas a decir algo? Sí, igual las que son papileres, pues, tienen el WhatsApp. Oh. Susi, bueno. Y Susana, ¿también ibas a decir algo? Susi, ¿tú sabes qué es Aloha? Hola. No. ¿Qué es Aloha? Hola. Hola. ¿En qué? ¿Quiénes son los que dicen Aloha? La francés. La película. Hay una película. Pues Aloha también son unos matemáticos muy interesantes que tendremos más adelante. Así es. Así, vamos a tener unos matemáticos. Y ya nos vamos a ir para nuestra casa. Ya. Ya, enseguida se van a ir para la casa. Entonces, muchas gracias a ustedes por venir. Susi, Elena, a la familia, muchas gracias. Juanpa, usted hizo en esta semana una conversación entre padres. Sí, yo acostumbro a reunirme aquí con un muy buen amigo, Hugo Suárez, que también comparte la paternidad. Y no solo la paternidad, sino algunas situaciones muy particulares que vivimos como papás. Esto es Entre Papás. Ay, 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 ay. ¿Y a qué le pasó? Ay, me duele la espalda, Hugo, me duele la espalda. ¿Y a qué le duele? ¿Qué? No, esta muchacha cada día está más grande, fornida, pesada. Si quiere sentar en todo. Ay, sí, hágale. Pero si lo le llevo para cargarlo. ¿Cargarlos? Cárguenlo aquí un momentico, pues. ¿Y para qué? Ya le voy a mostrar. Vea. Lo último en Guarachas. ¿Se le trajo una chalina a su mamá? No, me. Es un fular, hombre, es un fular. Esto es para cargar a los niños, así como. ¿No te pareces como una camisa de fuerza? No, ustedes, yo me la pongo bien y verás. ¿Pues será que ya se volvió marsupial usted? Sí, 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 un canguro marsupial, pero apenas funcione, se va a dar cuenta. Por eso pareces como una camisa de fuerza. No, no, no. Papi, mi al perrito. Mateo, suelta esa caquete perro. Ay, ay, Mateo. Bueno. Mateo. ¡Hugo, la niña! ¡La niña, la niña! ¿Qué está? ¡Alicia! Ay, la niña. Soy el héroe, soy el héroe, soy el héroe de la niña. ¡La salvaste! Mateo, venga para acá. ¡Bueno! Y estamos de regreso en Apuros y les cuento que tenemos una sorpresa gigante porque yo para las matemáticas soy buena, pero Juan Pablo me dijo que no. Bueno, yo con las matemáticas regulimbis, timbis, me daban mucha dificultad, pero porque siempre me las vendieron como algo difícil, solo para nerdos, que era solo problemas. Entonces siempre era, vamos a resolver problemas matemáticos. Entonces yo siempre lo vi como un problema. Hasta que mi profe de noveno grado me decía, las matemáticas es un juego. Juego, juegue, juegue con los números, póngalo arriba, abajo, busque el resultado aquí. Si no le dio, busque de otra forma. Entonces yo ya lo asumí, lo viví de otra manera, diciendo entonces como que, ah, entonces esto no me dio, ¿qué pasaría si le pongo este signo? ¿Qué pasaría si le quito esto? A veces nunca me daba el resultado, pero disfrutaba al menos intentándolo. Usted me puede creer, Juan Pablo, que le tengo un invitado muy especial, el campeón mundial. Campeón mundial, campeón mundial, de aritmética. ¿De qué? ¿De aritmética? ¿Del Ecuador? ¿Y es de dónde? ¿De Ecuador? No, 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 eso hay que conocerlo, tenemos que verlo y tenerlo. Pero antes de eso, los va a invitar unos mensajes institucionales para que se queden ahí pegados a la pantalla de Telemedellín y ya venimos con este campeón mundial de aritmética. Por favor. Bueno, vamos a ver. Estás viendo En Apuros. Lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre. Jan Jax Rousseau. Pues bien, es momento de jugar con las matemáticas y es por eso que en estos momentos nos acompañan dos invitados muy especiales. Ellos vienen de Aloha Mental Arithmetic. Tenemos a Mayra, que es la representante en América Latina. Y tenemos a Isaac, campeón de campeones en esto. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Isaac, ¿cuántos años tienes? Doce. Y enseña, porque yo nunca pude con las matemáticas. ¿Y cómo sí le has sacado el jugo? ¿Cómo te las disfrutas? Pues para mí es algo muy fácil por el abaco y porque me ha ayudado en todo lo que son los colegios y las materias, la memoria fotográfica, el canal auditivo, todo, todo. Y no necesito estudiar para los exámenes porque yo me memorizo lo que son las palabras que dicen los profesores y al otro día ya sé muy rápido todo. ¡Ah, qué buena táctica y estrategia, Isaac! Yo me memorizo, súper fácil. Bueno, hablemos un momentico de qué hace Aloha esta entidad a nivel latinoamericano. Sí, muy bien. Aloha es un gimnasio de desarrollo neuronal orientado a trabajar con niños de 5 a 13 años. ¿Qué es lo que quiere hacer Aloha o qué es lo que hace que los dos hemisferios cerebrales trabajen a la par? Bueno, uno de los mayores problemas que tenemos en la actualidad es que la escuela, el colegio siga apuntando a la lógica, a la memoria y a la repetición. Aloha hace que trabaje la parte abstracta. Cuando utilizamos el abaco Soroban, ellos ven imágenes que luego tienen que traducirlas en el hemisferio izquierdo en números y poder dar un resultado. Entonces ellos con este abaco van a hacer todo tipo de operaciones aritméticas. Van a hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, fracciones, raíces cuadradas, decimales, a medida que avanzan en los diferentes niveles. Es un programa bastante lúdico, nuestros chicos se lo disfrutan. Y bueno, sí, Isaac es campeón nacional y regional en Ecuador y está apoyándonos en esta gira de medios. ¿Cuántos niños, cuántas personas participan en estos campeonatos? Bueno, depende. El último nacional en Ecuador tuvimos 850 niños. Isaac se quedó con un primer lugar en su categoría, porque son categorías de acuerdo a los niveles y a las edades de nuestros chicos. Y ahora entonces el propósito de venir a Colombia, ¿cuál es? Porque queremos darles a los chicos de Colombia la oportunidad de ser aún más brillantes. O sea, porque sabemos que son increíbles, tienen un dinamismo, una personalidad arrolladora, pero imagínense ahora con esta arma que cambia su vida para siempre. Porque los beneficios de Aloha no son del momento, son para siempre. Lo que uno aprende, lo aprende para siempre si lo vive, si lo disfruta. Bueno, Isaac, yo quiero que nos cuente a mí, a nuestros aludiantes, cómo funciona ese abaco. Podemos hacer un ejercicio que nos ejemplifiquen. Pero sencillito, sencillito, para que Juan Pablo lo pueda hacer. Sí, para que Juan Pablo lo entiendan. Ok, en breves rasgos les podríamos decir, ¿verdad?, que cada columna representa una posición numérica. Entonces, la primera columna van a ser las unidades, la segunda decena, centenas y así sucesivamente. Las fichas inferiores tienen un valor de su unidad que representan. Entonces, cada una de estas fichas van a tener un valor de 1, pero en la columna de las decenas van a tener un valor de 10. Las fichas superiores tienen un valor 5 veces más. Es decir, que si esta vale 1, esta vale 5. Si esta vale 10, esta va a tener un valor de 50. Y así con el abaco. Ya me perdí. No, es fácil, unidades, decenas y centenas. Sí, muy fácil. Unidades de centenas es 100. Uno asocia, la idea es asociar. Y algo clave y fundamental que pronto a veces uno se enreda es tener claro que las de arriba valen 5 veces más que la de abajo, que vale 1. Un ejercicio que le podamos poner a Isaac para que él nos resuelva. Sí. Miren, le pueden dictar decenas, centenas en desorden para que él lo trabaje con el abaco. Pero hay algo. No pueden decir la palabra más. Isaac ya sabe que cuando ustedes dicen un número seguido de otro, eso se va a sumar. Pero si quieren que reste, sí van a decir menos. Yo voy a hacer primero uno para que ustedes puedan tener más clara la idea. ¿Estás listo, Isaac? Sí. Ok, empezamos, mi amor. Y decimos 22, 11, menos 3, 5, 4, 10, menos 9, 52, ya. 92. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Yo todavía estoy sumando las dos primeras. Hagamos una más despacio y yo lo hago con la calculadora. A ver, por favor. A ver, hágale, hagámosle, hagámosle, hagámosle. Más despacio porque mientras yo ahí y tú acá yo veo. Pero díctale tú. Isaac, allá. Yo le puedo estar... El número que quieras, en decenas y centenas le puedes mezclar, 320, 25, menos tanto. Recuerda nada más, no decir más, solo menos cuando quieras que reste. Cuando quieras que reste solamente, listo. 50, 15, 2, más 4, menos 10. 61. Ay, no, 61. Es más rápido, Isaac, que yo. Sí, es más rápido. Es el celular. Efectivamente, aloja, convierte a los chicos. Nosotros les decimos chicos calculadora. Ellos lo hacen mucho más rápido. Vuelan con eso. No, yo estoy descrestado. Nosotros teníamos una competencia en apuros. Pero aquí esto está más interesante con el abajo y la rapidez de Isaac. Isaac, ¿y cómo es el entrenamiento? O sea, un atleta tiene que correr todos los días y quizás se pone pesas. ¿Cómo entrenas tú para hacer cada día el más rápido en las matemáticas? Pues al final de cada clase que nos da aloja, hay más de una práctica. Esa práctica tenemos que hacerlas con el menos de cinco minutos cada cuadro, ¿no? Por ejemplo, yo las hago en cuatro minutos y me beneficia mucho. ¡Ay, genial! Muy bien eso, Isaac. Pues quería compartirte que si bien ya pusimos esta competencia con el abajo, pues Paola hoy estaba alardeando que sabe mucho matemáticas. Que es muy pesa, que se las sabe todas. Entonces vamos a hacer la competencia. Paola, no huyas, no huyas, Paola. No, después de eso ya. No, vamos a hacerla. A ver cómo sale. Vamos a irnos a otro campo donde puede que el abajo entre a jugar, puede que no. Pero las habilidades de Isaac serán comparadas con las habilidades de Paola en esto que se llama En Apuros, competencia matemática. Y ustedes van a tener un minuto para resolver el siguiente problema. Dice, problema uno, calcular el seno y el coseno y la tangente de los ángulos alfa y beta del siguiente triángulo. Ahí tienen ustedes. Vemos cómo nuestros participantes en estos momentos están haciendo sus cálculos y están haciendo todo lo mejor que pueden de la forma más rápida. El tiempo está corriendo. Se está terminando. ¡Listo! Ya. Isaac también ya. Bueno, como terminaron antes de tiempo, sale el cronómetro. Y a ver, yo confío más en Isaac. Dígame usted cuál es la respuesta correcta, Paola. La A. Isaac, ¿y para ti? La A. La A. Vamos a ver entonces la respuesta en nuestro tablero. Y nos dice qué es la opción A. ¡Ah, muy bien! ¡Qué ocasiones! Están muy tesos nuestros participantes. Vamos con el segundo problema. Dice, dos personas parten del mismo punto y al mismo tiempo dirigiéndose por dos caminos perpendiculares. Sabiendo que la velocidad de una de ellas es cuatro kilómetros por hora más que la otra y que al cabo de dos horas distan 40 kilómetros, hallar sus velocidades. El tiempo empieza a rodar con nuestros participantes que empiezan a hacer sus cálculos. Y veo a Isaac muy tranquilo. Paola también, muy confiada en sus habilidades. Ah, ya terminó Isaac. Ya terminó. ¿Pau, tienes dadito? Ya, ya. Ya. Listo, muy bien. Respuesta, Pao. B. B. Respuesta, Isaac. B. B. Muy bien. Es que pregunto primero a Pao porque después Isaac dice la B y Pao dice también la B. Y no. Respuesta correcta, la B. Están muy tesos con matemáticas. Y el último problema y el más difícil de todos dice dos por dos más cinco. Vamos a ver entonces a resolver el problema. Ya. Ya tiene respuesta. Isaac, ¿cuál es tu respuesta? La C. La C. ¿Pau? La A. La A. Vamos a ver entonces. La C. Se corcha Paola en la última. Ahí gana Isaac, que es nuestro campeón. No, me parece. No, pero muy bien, muy bien. Qué rico. Queríamos brindarle a Pao como la experiencia de la competencia. Pero tenemos también una pregunta que hacerle a nuestra presentadora. Viendo el talento de Isaac con las matemáticas, la rapidez con el abaco, la inteligencia que él tiene, pues la pregunta para nuestra presentadora es... Pao, ¿y los hijos para cuándo? Imagínese usted un hijo bien teso, bien hábil con las matemáticas. Si me va a salir así como Isaac, hasta de pronto. ¿Hasta de pronto ya? Hasta de pronto. Y eso que solo les hemos mostrado una técnica de las tres que sabe Isaac. Él sabe hacer cálculos con manos representando el abaco. Si yo les pregunto a ustedes qué número es este, ¿qué me dicen? Pero si yo le pregunto a Isaac, ¿qué número es este? 99. ¿Por qué? 99. ¿Cómo así? Ah, porque cada esto tiene una hilera de... Muy bien. 99, wow, pero no. Pero cuando veo... No. Estoy cerca, pero no he logrado. Aquí, inferiores, pulgar, superior. Pulgar, superior, o sea que estas valen por 5. Ajá. Estas valen por 10. Ah, qué táctica, ¿qué otra? Es decir que también das a la cuenta solo con los dedos en el abaco. Ajá. ¿Quieren observar? Juan Pablo. Claro que sí, observemos. A ver, ¿le dictas tú o le dicto yo? Díctale tú. Ok, listo Isaac, vamos. 33, 51, menos 2, menos 20, 10, 2, 5, ya. 79. Isaac, podríamos repetirla, pero poniéndole así las manos a la cámara para que ellos vean los movimientos que tú haces mientras vas sumando y restando. ¿Se la repetimos entonces? Sí, no le puedo repetir porque son ejercicios creados, pero vamos a hacer otro. ¿Estás listo Isaac? Sí. Empezamos, 44, 55, menos 25, menos 12, menos 10, 30, ya. 82. 82. No. La calculadora humana definitivamente. Muy típico. ¿Y qué otra técnica? Mental. Mental. El cálculo mental nuestro es un cálculo en el que ellos han memorizado el abaco, lo tienen en su cabecita, simulan los movimientos que realizamos en el abaco y leen la respuesta. ¿Están listos para observar? Totalmente. Van a ver que Isaac va a hacer movimientos y él ya se cuadró, ya tiene ahí su abaco imaginario, ¿no? ¿Estás listo, hermoso? Vamos entonces. 22, 22, menos 3, menos 1, 50, 4, ya. 94. Si alguien tiene dudas de esto, pueden encontrar este programa en YouTube, reproducirlo cuando Mayra está diciendo los números, apuntarlos, sumarlos, restarlos y darse cuenta entonces de toda la habilidad que tiene Isaac. Bueno, Isaac, ¿cuánto llevas en este proceso, en esta práctica? Dos años. Dos años. Bueno, y la pregunta se la tengo que hacer. ¿Qué piensas de estudiar cuando usted es más grande? Pues, aún no me he decidido entre abogado y pues otras cosas que tengo. Abogado, yo pensé que iba a decir ingeniería matemática, física pura, pero eso también me lleva a cabo, ¿no? Pero, no sé. Como bien decía mi profesora Tulia, las matemáticas están en todo. Entonces, él puede escoger cualquier carrera y siempre va a estar relacionado con las matemáticas. Y es importante también mencionar que Aloha usa matemática, pero nuestro objetivo no es solo que los chicos sean buenos en matemáticas. Ellos van a desarrollar habilidades y destrezas a nivel cognitivo que van a favorecer su aprendizaje en todas las materias. Entonces, ellos, como lo decía Isaac, ya no necesitan estudiar, graban con facilidad, desarrollan memoria fotográfica, canal auditivo, lo que les abre las puertas del mundo. Ellos pueden ser lo que quieran ser, porque los beneficios que desarrollan en Aloha son beneficios para toda la vida. Bueno, y si algún padre de familia dice, no, yo quiero empezar o involucrar a nuestro niño, digamos, con esta tendencia que aprendas, agilidad mental que pueden desarrollar. ¿Cómo los contactamos? ¿Cómo se encuentran? ¿Dónde tienen? ¿Sea pronto acá en Medellín? ¿Cómo es el proceso? Sí, vamos a empezar en Medellín. Ya vamos a empezar las tutorías. Van a ser 100% virtuales y vamos a arrancar el 9 de noviembre. Entonces, la información va a salir proyectada en breve. ¿No? Ok. Entonces, estamos en la zona del poblado, en calle 29, 4105, en el edificio Soho, en la oficina 2816. Ahí están ubicadas las oficinas, pueden acercarse y también contactarnos a los teléfonos que ya se los voy a dar en breve. Muy bien. Muy importante. Isaac, ¿qué te dicen los amiguitos? Pues, a veces hacen bullying porque yo sé más que ellos. Claro, es que el que hace bullying es porque se siente intimidado. Se siente superior. Entonces, como único recurso, busca hacer sentir mal al otro. Pero aquí tienes un gran talento y gracias por compartirnos hoy en Apuros tu talento, Isaac. De nada. Y muchos éxitos, a ganar más campeonatos. Sí, claro. Y que logres todos tus propósitos. Gracias. Y bueno, Mayra, esperamos pues que con Aloha, pues muchos niños y muchas familias pues sean impactadas. Claro que sí. Y que la estrategia surja resultado aquí también en Colombia. Claro que sí. Vemos que hay un potencial increíble acá y Aloha es ese plus que necesitábamos para llegar aún más lejos. Entonces, estamos ya muy emocionados con este nuevo proyecto aquí en Medellín y sabemos que nos va a ir súper bien. Bueno, me encanta eso. Muchísimas gracias. Bueno, mañana ¿para dónde vamos, Juan Pablo? Mañana estaremos en Manrique con tu cuadra Mecuadra desde el Parque Gaitán. Para que estén muy pendientes, muy pendientes de toda la programación en Telemedellín con tu cuadra Mecuadra. Así es, nos vemos mañana entonces a las 3 de la tarde todos conectados. Un abrazo gigante, que tengan una feliz tarde. Chao. 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 Chao.